Continúa el cabeza a cabeza entre Colombia y Venezuela por los Juegos Bolivarianos. Una de las deportistas que ganó oro para nuestro país fue la ciclista María Luisa Calle, quien a propósito nos atiende a esta hora. María Luisa, muy buenas tardes, felicitaciones por la medalla de oro. Aló, Jota Mario. Aló. Sí, sí, es que... Sí, sí. No, Jota Mario, buenas tardes, muchas gracias. Pues de antemano les ofrezco disculpas si estoy hablando muy rápido, si me escuchan de pronto muy exaltada, Jota Mario, pero lo que pasa es que estoy supremamente emocionada por la medalla de oro que me gané en los bolivarianos aquí en Perú. Es más, Jota Mario, como yo los noto a ustedes un poquito aburridos hoy lunes, me gustaría la verdad contagiarlos con mi alegría, con la siguiente dinámica, ¿me siguen? Sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces esto dice así. Chimbo. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Estén... pero animados, animados. Sí, sí, estamos animados. Estén un saludo de amistad. Muy bien. Les falta ánimo. Haremos lo posible por hacernos más amigos. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? Muy bien. No, los veo mal, les falta más emoción. Bueno, Jota Mario, hasta luego. No, levanten pues ese ánimo ni porque les hubieran dicho que les toca trabajar veinticuatro y treinta y uno. Hasta luego. Bueno, la que también ganó oro esta mañana fue nuestra medallista olímpica, Marianita Pajón. Marianita, buenas tardes y felicitaciones. Hola, Jotica, muy buenas tardes. No, pues muchas gracias. La verdad es que yo estoy así súper, súper feliz porque esta mañana me gané la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Esa era pues la única medallita que a mí me hacía falta en mi colección personal. Así es que, mejor dicho, Jotica, estoy más feliz que Sofía Vergara ganando sin Emmy. Y claro, Jotica, que si yo me voy a comparar con Sofía Vergara, pues tengo que reconocer que ni ella tiene los premios que yo tengo, ni yo tengo los atributos que ella tiene. A no ser de que me diseñaran una bicicletica especial con doble airbag. Bueno, Jotica, hasta luego. No olviden votar por mí en la elección del Departista del Año en la página del Espectador. Un besito súper especial para Norbey y espero que me sepa recompensar el engracito. Por supuesto, Marianita, claro que sí. Gracias, Norbey, lindo. Chao. Chao.